Mmm, dale, 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 yeah, another one Oye mami dime que es lo que, ese culo tiene mucho rage Tu vas con todos los poderes y a mi me queda poca page Esa tipa quiere rave, esa tipa quiere rave Y ella come una champaña, una champaña que sea Y que sea vintage, mmm, hmm Me tiene clean and fresh Ella volta haze voltage Ella es villana carnage Le gustan los beat Que sea vintage Que sea vintage Que sea vintage Que sea vintage Me tiene clean and fresh Ella es villana carnage Ella voltaje voltage Y no tiene na que pech Ella quiere perrear otra vez Ella quiere bailar de una vez Tartará hasta el piso, otra vez Que sea vintage Que sea vintage Que sea vintage Que sea vintage Y que sea vintage Que sea vintage Y que sea vintage Que sea vintage Que sea vintage Que sea vintage Y que sea vintage Que sea vintage Y que sea vintage Me tiene cliente a Fresh Ella voltaje voltage Ella es villana carnage Le gustan los vintage Que sea vintage Que sea vintage Que sea vintage Que sea vintage